Hello people, hello people, yo soy Ubel Gisperalta, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy señores yo dije no espérate porque yo no puedo hacer eso así y quise hacer este video especial exclusivamente para mostrarle mi closet, mi closet soñado en detalle así que acompáñenme en este recorrido de esta parte tan íntima que solo ustedes van a conocer El closet, lo quieren ver, denme un like si lo quieren ver, denme un like si lo quieren ver denme un like, déjenme ver, denme un segundo para que me den like, miren Ok, le dije like, muy bien, vamos a entrar Aquí está, la otra vez como que le di un pequeño bureo, pero yo estaba trabajando ese día y los muchachos dijeron, dije no, vamos a hacer el house tour entonces yo tenía toda la ropa que estaba utilizando en el closet y había como que un desastre por eso quise mostrárselo hoy así, bien bonito, bien chulo estaba más chulo cuando vino la organizadora a ponerme todo en su lugar pero yo lo he mantenido, creo que sí Bueno, alguien me ayudó, primero me ayudó Domingo a segmentar los colores, las ropas después vino una experta que me ayudó aún mucho más de lo que ya él lo había hecho y al final yo le di mis propios toques y mi licencia porque puede ser que a ella le funcione de una manera, pero a mí me funciona de otra y así como está, es que me está funcionando y llevo todo organizado Señores, ahora yo no soy la desorganizada de la casa ahora el que deja los zapatos y eso es Marcos yo no, yo todo me quito uno, puso el otro y al final encro, todos esos zapatos y al final ando encro en la casa porque así es la vida Cómoda Cómoda ¿Por dónde arrancamos? Ok, miren En este espacio lo estoy utilizando para poner todas las carteras grandes las carteras de trabajo, la cartera de las reuniones, de la cosita todas esas carteras de muy ágil uso Lo que pasa es que a veces yo me como con una cartera y no me la pego Como los tenis Ya te sí, yo soy fuerte con los tenis, señores Pero mira, por ejemplo, esta fue una que a mí tuvo como que apiámela, como que a ver que encondémela porque yo duré como dos años utilizando esa cartera Yo me acuerdo que la comprábamos Nayona y yo, Nayona y una amarilla y yo esa naranja ¿Y la cartera? Naranja Perdón, soy saltónica Esa morada Ahí estábamos como el pelé de tú, amarillo y morado Entonces después yo la mandé a pintar Le mandé a hacer este arte, miren Esto me lo hizo Mr. George Ay sí, le voy a dejar la cuenta de Mr. George Él me hizo este diseño, es súper chulo Él le hace chaqueta a todos esos artistas internacionales a J Balvin, a quién más, a Juanes, le hizo una chaqueta, a Shakira Todas esos artistas Y a mí él me hizo esa cartera de regalo porque es mi amiguita Claro, no, porque yo se lo pagué porque yo estaba en esa cuarta Porque soy su amiguita Y nada, en este lado tengo lo que es todo blanco Las camisas de trabajar, de poner debajo de las cositas Las cositas como que más formales Y aquí las más cortas, miren Me encantan las camisas blancas Porque eso como que siempre se saca de apuro Eso es un básico que hay que tener Sí, usted siempre tiene que tener en su carro Eso me lo enseñó Eddie Gómez Siempre tiene que tener Eso es todo amigo Y también me lo corroboró Josuari Que hay que tener siempre en el carro una camisa blanca O cualquier imprevisto, pa, monto camisa blanca Y ahí tengo yo mi básico En varias opciones Y esta más cortita es cuando voy para la playa Mira, yo parece que me la puse y la guardé estrujada Sí, porque yo no soy de la gente que se pone la ropa una sola Y que ella está sucia No, pues yo no sudé Claro, hay que ahorrar el agua y el detergente Yo si está limpia, mi memoria no huele a nada Rico, ahí la pongo, lo que tengo que es plancharla Bueno, después de esta parte Aquí tengo todo lo que es corto Miren como me ha funcionado súper bien Organizarlo por colores Yo quiero un pantalón blanco, corto Y yo sé que voy a esa esquinita Y aquí las tengo Mira, uno más ancho Otro que son un poquito más pegaditos Los más pegaditos los tengo colocados de manera diferente Ya después paso a los jeans Los pegados, chulo, chulo, chulo Falditas Voy por el rosa Azul, verde, negro Sí, todo está por color Que es fácil encontrar Quiero una franela Las franelas están aquí ¿Viste? Ya yo la encuentro de una vez Ya no es como antes Que yo tenía que Murujarme aquí, allá No, es el final O sea, yo amo, amo mi closet Después de esta parte Tengo por aquí Lo que son los vestidos blancos Pero aquí hay como una variedad como de todo Porque no está como segmentado como lo que le había mostrado Sino que aquí hay pijamas Algunas también de trabajo Mírenla aquí Este es de Marcos Bona Pero yo me la pongo como quiera yo Entonces todo lo largo Yo lo tengo de este lado Algunas salidas de playa Pero sí segmentados por color Miren aquí ¡Y eso! Pintaron toda la casa Sin dejar una sola gota de pintura Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué hace eso aquí? Explícame ese infiltrado Señores, esos son de los polochés Esos que tú te pones Sí, que yo pensaba que era de Marcos Pero son de los polochés Que a veces utiliza Yoshari para contenido Pero son tan cómodos esos polochés, mi amor Que yo me los pongo para dormir Entonces parece que yo los puse ahí No sé Pero eso no va ahí, señores Eso va en la gaveta de dormir Por favor, domingo Ayúdenme ahí Sea lindo Bueno Y aquí, en esta esquina Seguimos con vestidos largos Esto no me lo he puesto Lo que no me he puesto Yo lo pongo un poquito más adelante Para que no se me olvide Y ya las pijamas de Navidad Que las tengo ahí en Q Como que si uno las guarda Después se olvida Que tengo las pijamas de Navidad Y las tengo en Q Q, Q, Q Todo lo que no me he puesto Está adelante Las primeras orillitas Son zapatillas Básicas igual Que no las uso No las uso tanto Pero eso están un poquito más altas Miren aquí las camisas Todas las camisas de colores Organizadas por colores Aunque esta Imagino que va aquí No sé por qué está No sé por qué está No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué está No sé por qué está Y me la puse en estos días Y así por el estilo Aquí todas las franelas Negras, rojas, naranjas, crema Y las azulitas Chévere Después de eso Tenemos el área de pantalones De tela Y pantalones De estos como sport Que tú te pones Pero para vestir Igual así Crema Rosa Verde Azul Los naranjas Verde Estos ya son los deportivos Estos son de tela Y estos son deportivos Organizados igual por colores ¿Te gustan esos colores? Tu te lo prestas yo, eso es UNICEF Ok Aquí seguimos con más largos Miren este que chulo Que ustedes me lo vieron En una foto que hice para Para la pulga El vestido me gustó Y me he quedado con él, mi amor No os volví a ponérmelo Porque yo estoy más flaca Me duele, queda más lindo todavía Bueno Después de eso tengo otros más largos Este no es tan largo Pero es como en la línea de colores Por eso se dejó ahí Miren este Un jumper Es largo igual Todo largo, todo largo Salida de playa Y es una pijamita que me gusta ahí Rápido Un montón Después de esta parte Seguimos con los t-shirts Aquí están todos mis t-shirts Fíjense todos los poloches blancos que yo tengo O sea, yo me di cuenta de eso Cuando organizé el closet Yo siempre andaba buscando Un polochecito blanco Porque eso es como que uno se cambia Y de una vez Pero cuando yo vi esto Todos los t-shirts blancos que yo tengo El final Eso sí, los t-shirts blancos como que Como que quedándole cariño No, porque uno le da su cosa, su bomba Hay una mezcla que uno hace de brillante Con su poquito de jabón de cuava Y una gotica de cloro Es una medida que eso vamos a hacer en otro video Para ponerlo blanco Pero es que no he tenido tiempo Mira eso, por ejemplo Una mezcla blanquita Analizo la bomba Y nada, miren, todo blanco, 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 blanco Y aquí pasamos con azules Miren todos los azules Blue Blue, la chica blue Ay, mi amor ¿Pero cuento que yo tengo que ir para el play? Mira que ¿Cuándo vamos a ver un juego? Tengo que llevar Sí, es verdad Y a dos seguidores Mira, los negros Que aquí básicamente tengo también los Sí, mira, diache Con ese poquito de div Me lo voy a poner Porque las águilas, mi amor, mira Estoy casi pasando Y es fácil Y nada, lo de trabajo de blue Después rosa Ay, mira, lo de Masterchef Y eso que tenemos otro clase que da más de trabajo Que eso debería estar en el clase de trabajo, ¿verdad? Pero nada, ahí está Después de esta parte pasamos con los jeans Aquí tengo todos mis jeans Por colores igual, degradación Y aquí los cortos Miren que chulo Cortos, largo Por degradación de colores Negro, azul más oscuro Más claro, más claro Ahí están todos Ahí están todos Después de esa parte Pasamos a esta que me encanta Que son las de las chaquetas Me encantan las chaquetas Miren que chulo Aquí tengo que organizar un poquito los colores Parece que hice un cambio Y la pasé Pero dame una sola Que falta poner para allá Esta es una de mis favoritas De mis chaquetas favoritas Ay, pero me falta una Ah, sí Lo que pasa es que yo en el salón En la oficina Tengo un wrap de ropa Que es como la ropa de... De la semana de trabajo Y esa chaqueta se me quedó allá Una azul Ajá, una azul que yo me puse Cuando fui a ver Tienes que la cambié del aeropuerto Esta chaqueta, yo la amo Esta que la compré con mi mamá O sea, que estamos combinadas Pero ella la regaló Yo no la he sacado de mi closet Y dije, ay, no, esa chaqueta es muy especial Porque mami tiene una y yo también Yo me voy a la regaló Y yo tengo una chaqueta real Pues nada, miren, chaquetitas Chaqueticas Ta 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 Esta naranja como para romper el hielo Y ya que esta parte que le gusta al jean Me gusta A mí me encantan Las chaquetas en jean, miren Aquí tengo todo organizado Por grabación de colores igual Chaquetas jean Esta que es de guardia Que me fascina Y esto un poquito más como para frío Frío, frío Y esto los famosos booty ¿Cómo es que se dice? Hoodies Los hoodies, yo le digo booty Ok Los hoodies Aquí en diferentes colores Yo creo que los tengo casi en todos los colores En marrón Bueno, azul yo tengo tres de grabaciones Miren, este fue el último que hice En Boston Pechulli Naranja Cierre Entonces cuando uno tiene la capita atrás ¿Cómo se llama? Igual booty Así que tengo mucho Mira Naranja tengo Dos Dos de grabaciones de amarillos Dos de grabaciones de azules El marrón Uff Demasiado Verde como tres Ajá Y este que es como cortito Verde chulo Me encanta, me encanta, me encanta Pues En este lado Para finalizar el tema de ropa También tengo vestidos Que son largos Más como para nada Por ejemplo, este lo tengo combinado con brilla Que a la gente le encanta que me lo ponga Y dice, ponte con Vístete como yo, mamá Este también lo tenemos juntas Mira que chulo Tiene la foto allí De la gente la ve Y he tomado como más formalitas O sea, un coctel Pa, 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 pa Una salidita con marquita rápida Y esto es de contenido Si están aquí en la esquina Este contenido Pa, pa Yo acuérdame que tengo que ponérmelo Mayormente yo no tengo ropa de contenido aquí Sino en el otro closet Pero a veces pasan cosas Con los zapatos Bueno Aquí tengo todo lo que es como de fiesta Plateado, dorado Eso lo puse arriba, ese crema Porque, señores, me lo estaba poniendo todos los días Y lo puse alto Para ni alcanzarlo Y no ponérmelo Por ahora Porque le da guata Si ustedes van a mí Si ustedes van a ver todas las fotos con esos zapatos Los noob Que la gente dirá que también tengo un solo noob Pero es que tengo Cuatro noob Si Y falta Falta uno todavía En la oficina Noob Aquí tengo la degradación de azules Este me encanta para jeans Este como con todos los colores Miren que lindo Este hermoso Este es una de mis últimas adquisiciones El negro Este azul que me fascina Aquí ya de negro Es muy chulo Miren por ejemplo de negro Yo tengo dos de negro Uno en este material Que es como más suave Y este más como charol Tengo que darle un mantenimiento Tengo bastante tiempo en eso Te trajo agua ¿Te trajo agua? Porque él te quiere Esta es bella Miren esta Es bella Este zapato es bella Este zapato es bella Aquí entonces negro Negro también un poquito para la fiesta Plataforma Brillo Estas son súper cómodas Aquí unos zapatos Plataforma Esta es igual que la crema Que yo me pongo muchas Pero la otra crema Como que el material es súper súper cómodo Estas botas Que me encantan Me las he puesto Como algunas cinco veces Pero son súper cómodas Y muy bonitas Estos tenis que me gustan para frío Súper cómodos Aquí Ay esos son bellos Son bellos 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 Es así Y ya los tenis ¿Cuál es el que tú más te pones? Que no lo dejes de canter Ay tío Yo lo he intentado Y lo pongo para abajo Pero ese es denis demasiado Pero ese es que el tenis te ha acabado Yo lo estaba buscando para comprarlo otra vez Y no va No siempre Si no ahorita Estos son hermosos Pero son asesinos Esa miren Ay mi madre Eso tenis de matar Ah pero después de eso Yo encontré unos parecidos Que señores Marcos lo compró para él Pero yo vi que él nunca se los puso Y como que los tenis estaban ahí Pero los tenis Y yo como que le dije Ay si llégatelo Pero yo pensé en mí Y yo dije Cuando él no le gusten Porque a mí mientras más viejos los tenis Más me gustan Porque son más cómodos Yo se los robo Y me he quedado con ellos Son igual que el del gatito Pero caray Más Mira Es lo mismo El mismo El mismo Ajá Pero son de Marcos Pero él dijo Ya quédate con él ¿Qué voy a hacer? Ajá Bueno mira ahí tenis Todas veces cuando vino La fiebre de los Gucci A mí me encantan los de mi vida Los amo Entonces Esto ya como que Mira son preciosos Así que yo me lo pongo Como por ocasión Son muy cómodos Pero Para ocasión Estos son ligeramente cómodos Estos son súper cómodos Asesinos Comodísimos Ligeramente cómodos Como por dos horas Después No Estos son cómodos Pero pesan demasiado Es sorpresa Más que un matrimonio olvidado Y nada bueno Deportivos Deportivos Esto después Después de mi embarazo Porque el tiempo Creció a 12 Pero ahora mismo No me ha sido Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Estos son súper cómodos Mira Estos son súper cómodos Estos son súper cómodos Aquí tengo las azules Me encantan Con jeans Este es como un Como un gris Pero esa es una de las Muy bellas Muy muy bellas Aquí tengo Como diferentes colores Tu sabes que más te usas Y yo las uso todas ¿Cuál es la que tú más me has visto? Que tú sabes que tú No las viste mucho Es que yo las uso todas Porque yo Todas yo las amo Todas son como especiales Todas tienen un significado lindo Lindo Pero Yo me las pongo todas Son básicas Son colecciones básicas Mira esa a mi me gusta mucho Yo las amo mucho Yo soy de Kylie Jenner Y Y La vi y dije Wow La quiero Amigas de Caldera Amigas de Caldera Es bonita para viajar Cabe muchas cosas Y es cómoda Mi favorita Es la chanela Que más Este es más como de fiesta ¿Tú sabes que me falta? Una plateada Que ahora veo que no tengo No tengo que como doradita Pero tira como plateado Pero no es plateada 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 Pero me hace falta una de salir plateada Para completar como que todo Este es una Una básica Sangurera que se dice Mira esta es bella Yo creo que es la cartera más bella que yo tengo Sí Yo siento Bueno Comenten en los Comenten en los comentarios Cual ustedes crees que es más bella Según ustedes Ok Si tu tuvieras que elegir una favorita A Gikardo Catería Si tu fuera hembra Elige una Elige una Vamos a ver Vamos a ver Escoge Mira 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 esta desorganizando Mira 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 dentro primero las carteras grandes y después de las carteras grandes las que van adentro los monederos Monederos O sea yo mantengo solo monederos Bueno dos Y hay una que no encuentro El grande Aquí está mi cédula Mira la cédula y me se perdió otra vez Las dos cédulas Porque yo soy tan fuerte Que tengo las dos cédulas en el mismo sitio guardadas En donde la maleta Porque Como tú sabes Porque yo me fui de viaje y me llevo esa maleta y yo todavía no la encontraba Ay Oye Domingo esta escogiendo tu bella Dije Gikardo y esta escogiendo a él Oye La favorita de Domingo esta azul Es azul No yo me diría que se yo Eh Está entre esa roja Y esta Y esta Y esta Tú la usas mucho ¿Verdad? Esa Prada Ella la usa mucho Ese Yo me iría con esa Y cojo los dos Ok Y cojo de la pestaña Ok ok Está bien No ponete ahí bebé Tranquila Ya le enseñé las carteras ¿Verdad? Igual la tengo por colores Algunas por marcas Y Y chévere Ya aquí Me tienen esto invadido de vasos Voy a ponerlo para acá ¿Cuál es tuyo? Este Este es mío Y aquí entonces tengo mi cosqueta Aquí mis productos para el cuidado de la piel Aquí tengo un desastre Porque yo Quedé de pedir algunas cositas para organizarlo Me llegaron y no he tenido tiempo de hacerlo Entonces aquí tengo como que accesorios así a los locos Pa 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 Aquí Igual Algunos maquillajes Una cosa Aquí sí Aquí aquí Alguna del rostro Igual Cajitas Cajitas Aquí tengo mi ropa interior Ah bueno miren los lentes también están por aquí Lo que como que uso más diarios Tengo aquí estos Ya otros Ya otros Guardado por acá Y le dije Me lo llevo o no me lo llevo Y ustedes lo escogieron Ahí está la cajita Estoy esperando una ocasión especial para ponérmelo Jajajajaja Jajajaja 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 Pues interiores Medias Correas Eso es random Hay cintillo y cosas así Pijamas Traje de baños Bracieles Y esto como que lentes Mira está todo organizadito Me estoy ganando un premio Aquí Maletas Allá arriba Algunas cajas con cosas de ligero uso Tal vez accesorios de viajes Guantes Gorros Y demás Abajo También hay algunos zapatos Por ejemplo que no son de alto tránsito Ah mira esta es una pieza que a mi me gusta mucho Pero Es para climas fríos Las tengo ahí guardaditas Mira que bellitas Ah mi amor Cuando Me ha llamado un viejecito por ahí Esas botas Esas botas Yo tengo mucho tiempo con esas botas Déjame decirte Igual te voy a mandar fotos A tuve a lo pedísimas que me quedan esas botas mi amor Y son cómodas cómodas Aunque tu las veas así Tal vez como algunas 15 veces yo me las he puesto esas botas ¿Y en el día? Sí porque yo me las he puesto en varios viajes Y entonces me las he puesto todos esos días por allá La tengo ahí conservadita Esas cosas son ahí Estamos listos señores Yo les enseñé todo ¿Verdad? Sí, eso sí Bueno ahí las prendas que yo me pongo como que diarias El anillo compromiso A ver esta cadeneta que yo me la pongo mucho El reloj Pulseras La pestañas Mira las pestañas nunca faldan Las pestañas siempre están presentes en mi vida Ah bueno hoy sí tengo pestañas Mira Carlos me puso tus dedos Del otro lado está el clóset de Marco ¿Sabes que a Marco no le gusta mucho que enseñe sus cosas? Él le va a tener que hacer un tour de su cuarto Es que lo haga él Porque yo no me voy a meter en ese lío Para nada mi amor Cruyraya Coméntelo si quiere que Marco haga el tour de su Ay sí 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 coméntelo Marco un tour de tu clóset Aunque ese tour lo va a terminar súper rápido Porque Marco es de la gente que compra Que eso está muy bien déjame decirte Yo por mi tipo de trabajo Compras cinco camisas Y sacas cinco camisas O sea él no acumula ropa Usted nunca va a ver más cantidad de ropa de la que está ahí Entonces señores Si les gustó este video Denme su rico like Coméntenme Cuál ha sido la parte favorita de este clóset Qué le ha parecido la organización que tengo en el mismo Me está funcionando súper bien Cómo lo hacen ustedes Ay se me olvidaba los detalles de decoración del clóset Que no le mostré Mira aquí tengo por ejemplo este papel Que yo lo amé En mi color Tiene la degradación de azul Pero también un poquito como de verde Blanco Cremitas Este En estos laterales Le puse uno de cuadros Que pareciera que no hace como ningún contraste con el otro Pero sí señores Es fabuloso Estarán para aquí como de pullitas Lindísima Está linda verdad Entonces aquí para sentar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ni un tomo ¿Eh? Yo tengo dos tomones de esas ¿Es verdad? Que lo mismo sí Viacho envidioso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo lo compré también Linda, linda, linda Linda Y es el mismo azul Que tiene el papel Miren este Este detalle Mi amor Y pedirle a ustedes que no se olviden señores de suscribirse al canal No le cuesta nada Solamente es ustedes suscribirse Activar su campanita Y cada jueves a las 8 y 30 de la noche Estaremos conectados para nuevo contenido Y algún video en especial que ustedes quieran que le hagan Pues déjenmelo en los comentarios Chau chau Nos vemos en una próxima ¡Llegó Gabriela! ¡Gabriela! ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Vámonos!